ok hola hola como te llamas casandra casandra aunque mirando a la cámara casandra en este día le vamos a enseñar a la gente como vamos a cortar tu chupón porque ese chupón ya lo tienes que dejar porque ya tienes dos años ok a lo mejor no estás entendiendo nada ahorita porque estás muy pequeñita pero cuando estés grande vas a mirar este vídeo de cómo lo hicimos para decepcionarte del chupón aunque casandra estás lista para despedirte tu chupón está lista está lista para despierte el chupón sí aunque me vamos a hacer una cosa mira mira después de este momento ya no vas a poder tener el chupón ok mira mira después de este momento ya no vas a poder tener el chupón mira sabes por qué ok mira parece mal poquito mira poquito un momentito nomás mira espérate mira vamos a hacer un juego un juego con el chupón ven mira ahí mira mira si poquitito ya parece mal poquito mira 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 cómo se llama dime su nombre cómo se llama cómo se llama cómo le dices tú pepe 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 ok mira 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 fíjate ok casandra por si estás lista estás lista a mí prensa un poquito mira mira este pepe le vamos a hacer así mira mira un poquito un poquito a ver dónde está mal el pepe le vamos a hacer un juego al pepe sí mira una florecita una florecita bien bonita a ver persona un poquito chupón aunque mira mira este chupón Dile bye, dile bye Bye Mira, dile bye Dile bye Dile bye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al Pepe? ¿Qué le pasó al Pepe? ¿Qué le pasó al Pepe? Hizo su drama como por dos horas ¿Qué pasó al Pepe?